Ya señores, estamos en el aire. Néstor Isela, a los 78 años, falleció, según consigna el diario La Tercera, en una casa de reposo, visitado por su familia constantemente, por una afección cardíaca, una neumonía, a los 78 años, como dije, por un tema pulmonar. Un hombre que hizo historia en el comentario deportivo, con ese traje blanco, lo recordamos a algunos desde muy niños, crecimos con los comentarios de Isela, Sergio Silva en el relato, Tito Fuyú también acompañando a Isela, un referente con Julio Martínez al lado, ese era el equipo del área deportiva de Canal 13. Dice, bueno, Néstor Isela, un hombre que era, ahí está, guapísimo, abuela, parece que en una época el hombre era el caballero cruzado, ¿no? Era el caballero cruzado no solo por su pinta, por su buena pinta, sino que porque era efectivamente una persona muy educada, que nunca habló mal de nadie, que se le conocía como un caballero de la televisión, tenía una excelente relación con toda la gente con la que trabajó. Y entiendo que en los últimos años Néstor, una vez alejado de la televisión, comenzó a olvidar, comenzó a olvidar ese pasado que lo trajo a un país que no era su país de origen, y que lo hizo convertirse en la práctica en un chileno, porque él adoraba este país y quiso morir en Chile. Néstor Isela, que como bien dice Pamela, se quedó a vivir en Chile con mucho gusto, él hablaba muy bien de sus amigos, tenía una identidad ya muy marcada. La última vez que vi una entrevista de él, sus recuerdos eran con todos estos amigos que hablábamos, con su familia, era un tipo muy feliz, pero la verdad es que desde hace un par de años su salud está muy frágil. A los 68 años, bueno, en Estricero en una semana marcada también por la muerte de otro grande del humor nacional que Jorge Romero Firulete también nos dejó el señor del cuento, el señor del cuento largo del humor blanco. Un aplauso para Jorge Romero Firulete también, crecimos con la telechachara de Jorge Romero, siendo ahí el Sancho Panza y Raúl Mata en los estelares de nuestra infancia. Vamos a ir a un corte conmigo.